¡Suscríbete al canal! Vivo un sueño, no lo puedo creer Siempre con gusto recuerdo el ayer Voy a morir tirando reprisis Agradecer por hacerme crecer Por esta papa que voy a comer Por la gran vida que voy a tener Mi gente siempre se los voy a temer Esto sin ustedes no pudiera ser Vivo un sueño, no lo puedo creer Siempre con gusto recuerdo el ayer Voy a morir tirando reprisis Con esta voz, con esta cloak Oh Lord, cálvame Ay Dios, ay Dios En los barrios Víos, barrios, maldios, guardrios Oh Lord, I know I got the fucking blow ¿Vieron my chin? Estoy sin miedo Sigo adelante porque sé que puedo Mi padre me enseñó a ser verdadero Pórtate mal con el que sea un culero Siempre es un muchacho con el que sea bueno Siempre es un mistero, hágate menos Cada quien entiende lo que merecemos Tocan la familia y me matan los perros Agradecer por hacerme crecer Por esta papa que voy a comer Por la gran vida que voy a tener Mi gente siempre se los voy a temer Esto sin ustedes no pudiera ser Vivo un sueño, no lo puedo creer Siempre con gusto recuerdo el ayer Voy a morir tirando reprisis Agradecer por hacerme crecer Por esta papa que voy a comer Por la gran vida que voy a tener Mi gente siempre se los voy a temer Esto sin ustedes no pudiera ser Vivo un sueño, no lo puedo creer Siempre con gusto recuerdo el ayer Voy a morir tirando reprisis Quiero la luz y algo de kush Amor, pa mi crew, on my hood Love you, azul, todos de blue Estamos buscando dinero y salud Que a mi familia nos falte la food Salir adelante siempre ha sido el mood Como decía Biggie, pues give me the look Give me the look, ya no sé tú A mí me gusta romper el tabú Aquí ustedes me la van a pelar Pero solo con yo se vencí a Persevú A mí me educaron con la gratitud Siempre real, a la cepillo está cool Todo se los dejo a mi padre Raúl Venimos de mago y now living good Agradecer por hacerme crecer Por esta papa que voy a comer Por la gran vida que voy a tener Mi gente siempre se los voy a temer Esto sin ustedes no pudiera ser Vivo un sueño, no lo puedo creer Siempre con gusto recuerdo el ayer Voy a morir tirando reprisis Agradecer por hacerme crecer Por esta papa que voy a comer Por la gran vida que voy a tener Mi gente siempre se los voy a temer Esto sin ustedes no pudiera ser Vivo un sueño, no lo puedo creer Siempre con gusto recuerdo el ayer Voy a morir tirando reprisis Para todos los que creyeron en mi Familia El día uno Alemán Homeworld Mafia Gracias Los que me tendieron la mano Los que creyeron en esta mierda del hip hop Gracias Gracias Esto es para ustedes mi gente Para los que le chingan a diario Gracias Huracán Viviendo el lugar Gracias 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 Gracias